La la, la 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 la, la 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 ¿De dónde salió esa muchacha? Que pone mi fiesta en ambiente ¿De dónde salió esa mujer? Mamá tan particular ¿De dónde salió esa muchacha? Que pone mi fiesta en ambiente ¿De dónde salió esa mujer? Mamá tan particular Tan particular No es por su forma extraña Ni que se vista de rojera Pero es que viene echando un pie Que me parece un cha-cha-cha Y ella viene bailando Y es como va Le dicen así Cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha 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 Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Now it's your power. Catalina Suba yo, Catalina Suba yo, Catalina Suba yo, Catalina You carry on. Lilia, Catalina Que traiga su vayo Pa mi cha 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 Lilia, Catalina Que traiga su vayo Pa mi cha 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 La 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 Cha 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 Cha-cha-cha-cha